Este proyecto de ley tiene por objeto que se pueda establecer una mirada integral y transversal para abordar lo que son las quemas indiscriminadas de nuestras áreas verdes, pero también de nuestras áreas protegidas. Creemos que se tiene que invertir en nuevas tecnologías que puedan reemplazar al chaqueo, que se tiene que sancionar penalmente. Estos son delitos en contra de nuestra madre tierra, más aún cuando se trata de áreas protegidas. Y finalmente que se tiene que también establecer incentivos para aquellas personas que dentro de los municipios, dentro de los gobiernos autónomos municipales, departamentales, están promoviendo otro tipo de tecnologías. Hay varias en este momento, pero obviamente para eso se necesitan también los recursos emergentes del reformulado del presupuesto general del Estado. Con mucho grado recibimos esta propuesta de ley y no nos cabe duda que vamos a terminarla en el marco del procedimiento establecido en la Cámara de Diputados, con la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Iniciativas como esta son muy valiosas, dado que lamentablemente nuestro país cada año está sufriendo los embates de los incendios. Hay gente irresponsable que no está cuidando el medio ambiente y muchas veces nuestras instituciones de los tres niveles del Estado también están fallando en algunos casos en aplicar las sanciones punitivas correspondientes. Esto muestra una vez más la voluntad que tenemos de trabajar coordinadamente los tres niveles del Estado. Nuestra Cámara de Diputados, nuestros asambleístas departamentales y en este caso con nuestros concejales de la Ciudad de la Paz.